hola hola cómo están soy jacobhp y se le vi para decirles el protocolo cómo se pueden ganar la tablet ok ya mucha gente jaco ya compartí quiero la tablet el problema es este recuerden que yo tengo un canal de youtuber en el canal yo tuve ya casi tengo los 7 mil seguidores 7 mil suscriptores y me hacen falta tres mil consiguiéndome los tres mil se va completamente gratis esta va a ser una rifa especial para todos ustedes para que sepan en la tablet y aparecerán a rifar celulares tengo el z tc y tengo un celular que se llama samsung galaxy s 10 para todos los voy a apuntar ahorita porque ahorita se va a hacer una rifa para que ustedes sepan cómo son las rifas en la rica están fácil chequen bien por ejemplo la rifa en la rica que yo voy a hacer ahorita por ejemplo todo lo que compartan ahorita yo los voy a apuntar los voy a echar en esta cajita para lo de la rifa ok va a haber un premio sorpresa ahorita para todo lo que quieran compartir no es obligatorio pero para que ustedes se enteren cómo es la lamentada rica ayer se ganaron la cámara se la ganó palma más tarde que se ponga en contacto conmigo para que esta cámara pase por ella lo que se va a estar rifando recuerden es esta tablet yo esta tablet la puse la puse es una ipad chequen bien original no es pirata tiene aquí su de esta camarita vamos a ir a la parte de afuera porque aprovechando ahorita me llevo el cuaderno me voy a poner mi suéter porque dicen que está frío vamos a salir para la parte de afuera para que ustedes vean que son los los cuartos que tengo a lo mejor voy a rifar un cuarto gratis estaría bueno no jaco rifa un cuarto gratis bueno repor dejar una semana gratis de un cuarto o puedo dejar una un mes gratis y te decirles realmente gustaría ganar unos unos días gratis unos meses gratis vamos a ir para afuera me llevo lo que es el cuaderno y la caja para lo que realmente estén compartiendo yo los voy a apuntar para que tengan el regalo sorpresa bueno me llevo cuernos vamos a ir para la parte de afuera vamos a regresar para acá adentro me llevo el celular recuerden que estoy rentando cuartos como este este cuarto que ves aquí lo rentó en cinco mil tan grande tiene su sala tienen lo que es su cama cinco mil tiene su aire acondicionó está muy barato mejor siete mil tiene su cama en su cama tan grande tiene su cuadro tiene su espejo tiene lo que es su mini split en la parte de atrás en ocho mil se va este cuarto incluyen servicios ocho mil tiene su tenemos su televisión mejor diez mil diez mil este cuarto en diez mil tiene su televisión tiene su mini split tiene lo que es también su sala grande ocho mil incluyendo servicios ahorita les voy a mostrar los que tengo en la parte de afuera este es compartible en la parte aquí tiene su propio baño es su baño que tiene tiene aquí lo que es su taza tiene agüita caliente en la parte de acá abajo ahora vamos a mostrar lo que tengo en la parte de afuera vamos a ver cuánto de cuadernos chinchero acá está el cuaderno me llevo el cuaderno y vamos a mostrar lo que tengo en la parte de afuera déjame toda la cámara chinchero cómo lo volteo ahí está voy para la parte de arriba para que chequen y está fuerte el viento ahorita vamos para afuera para mostrarles en la parte de afuera que ves aquí y está lo que es el patio saludos adriana guerrero mira adriana guerrero estoy poniendo renta dos cuartos tres cuartos aquí es el patio tienen lo que su cámara de seguridad de circuito cerrado patio grande a sus anchas y en la parte de acá sube las escaleras sube las escaleras por la parte de acá este cuarto que ves aquí ya lo renté ya está rentado este ya se rentó está chiquito de madera pero ya se rentó bien rentado y el que tengo disponible es este este es el que tengo disponible ahorita por el momento y otros este que ves aquí tienen lo que es su sofá en 2200 incluyen servicios tampoco se la vayan a bañar lógicamente incluye el agua la luz el internet así como está tiene su frigobar una estufita de gas pequeña para una parejita que vaya iniciando yo voy iniciando voy llegando a matamoros vengo con mi esposa mis dos niños especialmente para ti tu esposa y tu dos niños aquí se puede dormir tus niñitos aquí se duerme con tu esposa aquí duerme su otro niñito en el sofá acá un niñito aquí cabe la parejita y aquí cabe lo que es el otro niño aquí tiene lo que es su frigobar tiene su estufa de gas afuera está lo que es el tanque de gas el precio lo dice 2200 tiene encarre está bueno el cuarto en 2200 incluyendo servicios se van a rayar ahorita los voy a apuntar para la rifa lo que compartan se van a ganar la rifa sorpresa vamos a darle para afuera para ir a para ir el que tengo en el tercer piso aquí está su tanque de gas de la estufa de adentro aunque hay una salita de espera vamos a la parte de acá en la parte de aquí están los baños propios para las personas que realmente les interese bastante aquí pueden lavar alguna cosa baños aquí baños acá baños acá tiene una televisión vip con la sala vip ahí está ahora vamos para la parte de la parte este tiene aire acondicionado vamos para la parte de arriba a mostrarles el otro que tengo en renta y ahorita los voy a apuntar a todos los que compartieron para que se ganen los regalos sorpresas y ese es el cuarto que está en renta este cuarto que ves aquí este 3000 pesos por qué motivo de 3000 porque tiene su estufa marca mave tiene su barrita de hecho llevo como tres años rentando a ese precio y la gente no me ponen pero está bien jico porque incluyen los servicios un cuarto a veces que no está modelado te lo rentan en 3000 como mi vecino sé que el vecino que tengo enfrente los renta en 3500 y todos los tiene rentados y mi vecino no te incluye servicio no te incluye agua no va a no me incluye la luz no me incluye el internet todo eso es aparte chequen bien mi vecino tiene todos rentados es un cuarto y una cocinita pequeña a descuente que es un cuarto y medio en 3500 lo renta pero ya están todos rentados para que vean así es cierto y aquí los míos incluyen agua luz e internet más que nada este tiene su refrigerador como ven marca mave eso sí te lo puedo rentar a un lado o si mueve ya que yo lo quiero sin muebles bueno te lo puedo rentar sin muebles aquí vemos una botella de agua fría vemos un gaitore vemos aquí una coca bien heladita vemos muchas cosas que que tiene muchos beneficios tenemos aquí para que guardas cositas aquí está lo que la estufa de gas el horno le funciona bastante aquí el horno este tiene vista para la parte de atrás tiene lo que es tuval en la parte de acá y en la parte de aquí está ventando bastante en la parte de aquí vemos lo que es el que 2 san miguel y la gasolinera en la parte de acá tiene lo que es su baño recuerden que acepto trueques que es un trueque jaco no tengo para no tengo para pagarte la renta este mes que entra jaco me quedé sin dinero como le podemos hacer pues me puede dar un celular a cambio una televisión a cambio o lo que sea a cambio pero que sea de valor bueno en la parte de aquí tengo lo que es su su baño de aquí lo que es su lavabo de aquí lo que es su taza de baño y aquí está lo que es su regadera chequen bien aquí está la regadera hay mucha presión de agua y aquí hay una ventanita la que tú le puedes poner así para que se ventile bastante vamos a dejar la gente bastante y vamos para la parte de acá a mostrar más cuartos que van a quedando construyendo aquí si es con fin de lucro es con fin de lucro porque lo que las rentas que me dan de este cuarto yo ayudo mucho a la gente si yo este cuarto lo rento en tres mil ese dinero ayuda a miles de personas necesitadas o desamparados o prácticamente sería sin fin de lucro eso tiene lógica chequen bien a ver eso tiene lógica si yo el cuarto lo rento en tres mil y yo me gasto el dinero en ustedes prácticamente lo estoy manejando de fin de lucro el año de pasado de cuenta si saco un de siete treinta mil por mes en diez meses son trescientos mil el año de pasado se me fueron trescientos mil pesos que saqué reparando puentes peatonales regalando despensas y todo ese rollo el año pasado me gasté como ciento veinte mil pesos no me fue muy bien en las rentas pero saqué ciento veinte mil saludos a Brian García te voy a poner un regalo sorpresa y este año no sé cómo me voy a ir yo quiero regalar quiero serles festijales el día del niño con lo que yo saque voy a ir recolectando dinero para el día del niño echar al cochinito echar al cochinito echar al cochinito hasta recolectar dinero y festejar el día del niño comida piñata dulces todo eso ok haz de cuenta que prácticamente todo eso se maneja sin fin de lucro vamos a ir a la parte de afuera aquí está su puertita se abre vamos para acá está tranquilo cómodo seguro qué voz al miguel tienen aire los cuartos un cuarto por acá saludos para Lupe L Lander manda saludos a mi a mi a mi novia saludos para Lupe L Lander y a su novia que nos está mirando miren bien aquí me encuentro en el tercer piso ahora vamos para la parte de arriba para mostrarles donde mero estamos déjenme subo para arriba a ver si no me caigo le estoy demostrando con lujo de detalle para que después la gente diga Jeko no me los mostró bien déjenme subo para arriba a ver si no me caigo a ver se volvió la cámara miren aquí me encuentro en la avenida del niño y solidaridad está el quedo San Miguel quedo San Miguel vemos el Salón Royal el Salón Royal quedo San Miguel Oxxo gasolinera Pemex vemos el Pollo Willy Seven Eleven avenida del niño Comar vemos el Yonke 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 del Tosco vemos aquí lo que es gimnasio Balcón vemos el Aguacar y está padre aquí está padre lo que es aquí dos cuartos que tengo disponible ya le dije los precios incluyen agua, luz, internet y hay muchos como aquellos naranjas también allá es un cuarto de renta pero no incluyen servicios nadie te va a incluir los servicios porque realmente salen caros los servicios si tú pones un aire acondicionado te sale como tres mil por mes de cuenta si pagas una renta de tres mil pesos por mes y pones un aire acondicionado cada aire te sale en tres mil es por ejemplo el vecino el vecino tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve aires si tienen nueve, diez aires acondicionados de tres mil son treinta mil pesos chequen bien uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve tienen nueve aires acondicionados te imaginas nueve aires de tres mil de tres mil por mes ya son treinta mil pesos te imaginas y aquí le estoy incluyendo yo la luz el agua o sea está regalado saludos a María ya vieron la diferencia ellos esto no incluyen agua ni luz aquellos tampoco incluyen agua ni luz y aquí ando yo rentando los cuartitos para poder ayudar a la gente déjenme abajo para abajo vamos a a bajarme para la parte de abajo a ver si no me caigo chinchero aguanten voy aquí por este murito chequen bien si me caigo ya me la parto aguanten aguanten chinchero favor de no hablar cosas que no tengan nada que ver con el tema porque los borro los elimino y después los puedo bloquear son cosas relacionadas con el tema de rentas ok tema de renta yo sé que muchos están trabajando ahorita hay muchos que porque si se van al baño y los re engañan los pueden correr la los pueden correr la empresa bueno Roger vamos a suspender a Yair 15 minutos ahí está estamos hablando Yair tema de ese tema tema relacionado con los cuartos de renta no queremos otro tema relacionado con otras cosas porque si la gente no entienden pues lógicamente por el grado se van a tener que bloquear se bloquean las personas porque yo puse un tema el tema que puse relacionado con esto viene siendo Yair Martínez relacionado con los cuartos de renta no queremos otro tema que no se trate del tema de cuartos cuartos de renta ok ya me entendiste ahorita te castigue 15 minutos ya para la próxima si no entiendes pues te tengo que bloquear definitivamente temas son temas temas relacionados con el tema de de los cuartos de renta ya me entendiste Yair te castigue porque es mi página y aparte estás hablando temas que no tengan nada que ver con los departamentos y cuartos aquí queremos temas relacionados con los cuartos de renta y que tú puedas compartir más que nada para que más gente se entere de los cuartos de renta y con ese dinero recolectado recaudado se va a ayudar mucho a los niños ahora del día del niño comprándole dulcitos comprándole la piñatita comprándole a lo mejor preparándole en un refrigero de todos los niños matamorenses por qué no pero hay que hablar relacionado con ese tema ya me vas entendiendo claro Yair bueno ahorita te castigue te castigue 15 minutos no pasa nada no pasa nada solamente te castigue ahorita voy a hacer la rifa vamos a ver que se va a rifar si la tablet unos celulares o se van a rifar otras cosas más chequen bien Carlita quiero tema relacionado con esto déjate eliminó tu comentario para la próxima te para la próxima te voy a tener que como se llama Carlita Rincón te voy a tener que que castigar 15 minutos ok son temas relacionados con ese tema de los cuartos de renta no queremos otros temas relacionados con otros temas ok ya entendiste Carlita bueno ahora si vamos para la parte de adentro para apuntarlos y ser lo de la rifa vamos a ir para la parte de adentro ahorita vamos para adentro y vamos para la parte de acá ahora si vamos por acá y ahorita los voy a los voy a apuntar ya saben puros temas relacionados con lo con la descripción que yo puse no quiero temas relacionados con otras cosas que nada que ver con el tema de de cuartos porque si yo lo voy a subir a mi canal de youtube y todo eso bueno el tema son de cuartos de renta cuartos de renta ya me entendiste ahorita voy a hacer una rifa puede que rife un regalo sorpresa cuáles son los regalos sorpresa que van a estar rifando recuerden yo puse un canal de youtube desde la mañana ahorita te voy a apuntar chequen esta lo que es la tablet ipad de la manzana te voy a apuntar tres veces Javier ok Javier Tinanjero vamos a apuntarlo tres veces voy por el otro celular y también hay celulares Javier Tinanjero a ver Javier Tinanjero otra vez Javier Tinanjero otra vez Javier Tinanjero otra vez Javier Tinanjero otra vez Javier Tinanjero ya apunté tres veces Ahora deja la cosa celular para checar los comentarios Y no estar hasta allá Para poder checar de aquí A ver, vamos a tener un avión Ahorita pues un tutorial de comida Tengo hambre y voy a ver que puedo comer Le pico aquí Chinchero Ay, 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 rápido A ver, Javier Eso es un libro relacionado nada más con los puros cuartos, ¿ok? Ya está Javier, Chinchero Nada más veo 3 likes Y tenemos 15 conectados Para que tuviéramos 15 likes Es lo que yo digo La gente jamás le va a hablar A veces tengo reproducciones de un millón Tengo un millón de reproducciones Y nomás tengo 200 likes En algunos videos Como la gente bien pepona y bien chona Y aquí solamente tenemos 16 conectados y 5 likes 5 Es para que tuviéramos 13 15 likes La gente que se conecta Y nomás Entran a chonear Lo miran de lejos Y se van Como ahorita yo puedo checar las reproducciones De los videos que he estado estudiando Tengo un video de 5 millones de reproducciones Y nomás tengo 5 mil 5 mil mugrosos reacciones Es para que tuviera 5 millones O sea, cada persona que entra a reproducir Para que le haya un like Una reacciona Lo que ustedes gusten O sea, ¿qué está pasando con ustedes? ¿Qué está pasando? Hace cuenta Tengo videos con 10 millones también 10 millones de reproducciones Y tienen como 15 mil 15 mil reacciones ¿Qué está pasando con ustedes? Como ahorita tenemos 14 14 Y nomás tenemos 5 likes Vamos a apuntar aquí a Carlita Rincón A ver Carlita Carlita Rincón 3 veces Carlita Rincón Otra vez Carlita Rincón Carlita Rincón Vamos a apuntar a Hernández Negrita Hernández Negrita Otra vez Hernández Negrita Otra vez Tres veces Vamos a apuntar aquí a Feri Feri Az Adla Otra vez Feri Adla Feri Azla Jessica Hernández Sánchez Dios te bendiga Jessica Hernández Sánchez Otra vez Jessica Hernández Sánchez Otra vez Jessica Hernández Sánchez Tres veces Si falta apuntar a Sandra Vallejo Dios te bendiga Sandra Vallejo Otra vez Sandra Vallejo Ya los apunté tres veces Sandra Vallejo me hace falta apuntarlo una vez más Sandra Vallejo Dios te bendiga Sandra 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 Vallejo Te apunté tres veces Ya los apunté tres veces Chequen bien Se me llenó la parte acá Tres veces cada quien Voy a mostrarlo Para que chequen que están apuntados tres veces Acerco el celular este para acá que es el principal Y voy a mostrar Miren Aquí está apuntado Javier Tinanjero Javier Tinanjero Javier Tinanjero Carlita Rincón Carlita Rincón Carlita Rincón Hernández Neglita Hernández Neglita Hernández Neglita Férez Adlan Férez Adlan Férez Adlan Jessica Hernández Jessica Hernández Sánchez Sandra Vallejo Y Sandra Vallejo Bueno Ahorita me voy a echar un taco Yo me imagino que mucha gente a lo mejor no le interesa los cuartos de renta Por qué motivo Porque A lo mejor están trabajando Es como el presidente de la república mexicana Él hizo la mañanera Y tiene 10 millones de seguidores Y de los 10 millones solamente se conectaron 3 mil O sea Para 10 millones de seguidores se conectaron 3 mil ¿Te imaginas? A veces de nada Si ve que tengan muchos seguidores Y a veces de repente están ocupados Están trabajando Están dormidos Han ocupado No tienen chance Es por ejemplo El ejemplo Ahorita a lo mejor a muchas personas No les interesa el tema de cuartos de renta Pero a lo mejor les interesa Más tarde un tutorial de comida Si más tarde un tutorial de comida Que hace recomer Un tutorial rico y delicioso Se van a conectar unas 50, 80, 200 personas Un tutorial de comida Si de repente reporto un choque Un muerto Ahí sí Se conectan unas 5 mil personas Cuando es un muerto Como el muerto que mataron Enfrente de mi casa El año que pasó Mataron un muerto Enfrente de mi casa Yo reporté Y se conectaron 5 mil 800 Y le puse un muerto Enfrente de la casa Y a la máquina Veo que a mucha gente Le gustan los temas de asesinatos Le gustan los temas De tutoriales de comida Pero a la gente No le gusta mucho Haber el tema de política Cuando es tema de política La gente no le gustan mucho Los temas de política Como presenta La República Mexicana Que hace cosas buenas Y de 10 millones Que tiene Solamente se conectan 3 mil Pero bueno Bueno Ahorita voy a hacer un tutorial de comida Para hacer la rifa Porque no he comido nada Voy a checar Que voy a hacer de comer Pero le voy a poner el tema Le voy a poner el tema Que diga tutorial de comida Para que la gente sepa Es un tutorial de comida Si me interesa Y pueda La gente más que nada Pueda Pueda Tener más listas Vamos a un tutorial de comida Chido Riquísimo Para chuparse los dedos Ok Eso si le va a gustar a la gente Es que yo aquí le puse el tema De cuartos de rentas Ahorita va a ser el tema Exclusivamente De tutorial de comida Ok Ahorita hacemos la rifa Y busco primera dama Que me quiera y me comprenda Para ese 14 de febrero Que me dé un masaje chido Y que me mandemos a mi facebook Oiga también